¿Cómo dice eso? Oye, yo quiero escuchar esto en todo Puerto Rico En todo Puerto Rico ¿Tú me dices? Halloween Vamos a recordar esto, dice Ok, 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 ok Con oratoracita Frickito Halloween Halloween Tú no eres babonita, tú eres babesota Frickito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste resumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que ese no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame que te loco me diste el éxito Dale, dale, élite No te me pariste Que aquí no va a poder tocar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Que ese culo es un pelo más seguido Me paso jangrando a ver si coincido Ey, y por qué estoy contigo Mami, nuestra bella tierra nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Que te pase a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La gana de tenerla yo no pude Tuve que hacerte lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola De forma te evita la nube La gente siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Y por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La gana de tenerla DJ Colección Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me perden, no Antes de que se alice, anda al acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Cada día seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también me he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío cuando a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Me calla en los oscuros ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pesitos Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también me he vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también me he vuelto a nacer No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime Que me hiciste, que droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Es el totito en la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pique y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Levanten las manos si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bellaquiar pegadito a la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro la disco Muchos maleanteos como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un canso que quieres volver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bellaquiar pegadito a la pared Pegadito a la pared Yo sé que yo te vuelvo loca si te toco Yo sé que tú me vuelves loco si me toca Tú eres la única mami que me rompe el coco Dame un beso de tu boca Y luego báilame, báilame Tú eres la única que me vuelve loco Y yo no quiero estar con otra solo tú Me gustas solo tú Ven mami, báilame Eh, 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 eh ¡Gracias! 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 Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa, y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama, como Becky G sin pijama Ella no sabe amar, y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes, y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente, que te pongo caliente Bandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas, me tienes una odisea Si quiero que quieres compartir contigo un rato No tengo ibas que se me acaba la noche Porque te demoras, sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Amor a primera vista, con esa chica de revista Con el estilito así como la de Marita Le gusta que le incita, no que se recita Ella no conoce tinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice me da a mí Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudieras saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que eres caliente Que te pone timida delante de la gente Simulando Que hace mucho tu pregunta sea evidente Olvídate de lo que tú también sientes Que tus palabras no son suficientes Porque te demoras, porque te detienes Sé que quiero, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Aree, 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 aree Aree, 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 aree Esa es la nena, que está aquí, te gusta todo nuevo, eres la modelo. Esa es la nena, que está aquí, la que le dice la modelo, esa es la que yo quiero. Esa es la nena de pasar, un tipo muy donario que todo se nos da, un tipo de chico que no puedo acordar, que no la deja salir, que no se le escapa. Abre un gris y el frente, ella se loca, su mamá, se pone a sus hojas cuando salga pa' cuidar, se ha tumbado en un tramo y ella está con bailar, todo mundo la quiere pero se sabe controlar. Ella es una dora, de corazón demonetora, y así está mejor me enamora. Ella es una dora, yo le tengo a su cintete, yo la llamo en huepe y yo le llamo en huepe. Ella te da liga porque sabe que está buena. Siempre la conecta, se me deja, 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 me deja. Siempre la gente se encuentra, meядola es la que condaa una mujer, jodale bonadaja. Se obtenga que te pontha... Cronibram... Se usa pa 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 sa b a la gente... Eso es pues una mujer. Dile que bailando te conocí. Dile que bailando te conocí. Agalala, pega la sota, la pega la saca de bailar que va todo. ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando. Con la vista te vas buscando. ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo. Esto no es un jambo. Si ella se activa, brilla el calor. A tu braga oscurecia tu diapol. Ahora tocan a sentirse mejor. Música y alcohol. Loco te lo dice el trebol. Pégala, bótala, dime dos que no hace na. Mírala, mírala, si te ríe, le gusta. Yo le doy, yo le da. Por delante y por detrás. Ella va todo. Agala ya, pega la sota, la pega la saca de bailar que va todo. Pégala, bótala, agala la que ya va. Pégala, agala la, pega la sota, la pega la saca de bailar que va todo. Pégala, agala la que ya va. Pégala, regala, regala. Pégala, regala, 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 regala. Te pa' con cualquiera. Yo soy tu gatilla fiera. ¿Cuántaienza en화? Que duerma los sombrillos de papi, ya está fiela A mí no me vas a aruñar Ya está fiela Que duerma los sombrillos de papi, ya está fiela A mí no me vas a aruñar A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A mí no me vas a aruñar A que te aruño mamá, a que te aruño A que el taruño, mamuña que el taruño, a que el taruño, mamuña que el taruño Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bábé, solo quiero ver Sigue bailando, sigue cantándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bábé, solo quiero ver Sigue bailando, sigue cantándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Hey, 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 who's this? Taffy, yeah, hey. Mami, por la olla, aquí quita tu calor. Te va a saltar mi boca rosa, por lo que tú eres mi gata yo tú lo falo. Diga palante, no me acobando. Dónde está la canta soltera, donde está la canta soltera? Tú y mi gatita que se fiera. Contigo hasta abajo. ¿Dónde está la canta soltera? Dónde está la canta soltera, tú y mi gatita que se fiera. Contigo hasta abajo. Es que esta noche tú estás pintura, mami chula, tope en tijura Sentirás tu amiga de altura, soy un pelo en la noche oscura Te voy a dar la melaza pura, porque sepa que hay aventura Te vamos, no te aventuras, conmigo vas a la segura Mami, por la olla que quita tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gato, yo tú lo falo Tira para adelante, no me acobalo Mami, por la olla que quita tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gato, yo tú lo falo Tira para adelante, no me acobalo Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue cantándome Que te voy a pegarme en duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue cantándome Que te voy a pegarme en duro contra la pared ¡Gracias! 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 Oh, sometimes, I get a bad feeling, yeah. For a feeling that I never, 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 had before. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!